Rosemary del Perú ¡Mira qué pasa, Buenabueno! ¡Agárrense, agárrense! ¡Vamos a sacar a otras parejitas! ¡Vamos a bailar! ¡Con este ritmo sabrosón! ¡Guaylas, guaylas, guaylas! ¡Eso sí! Me amé como a nadie en mi vida ¡Exte como a nadie querido! ¡Ay, comprende que no eras feo! ¡Ay, comprende que mucho te fría! ¡Te amé como a nadie en mi vida! ¡Exte como a nadie querido! ¡Ay, comprende que no eras feo! ¡Ay, comprende que mucho te fría! ¡Te entregué mi cariño sincero! ¡Te amé como a nadie en mi vida! ¡Para que ahora sí me abandones! ¡Ay, cariño, cariño ingrato! ¡Te entregué mi cariño sincero! ¡Te amé como a nadie en mi vida! ¡Para que ahora sí me abandones! ¡Ay, cariño, cariño ingrato! ¡Tanto amor! ¡Tanto querer! ¡Y todo para que! ¡Por las curas! ¡Por las curas! ¡Te amé como a nadie en mi vida! ¡Para que ahora sí me abandones! ¡Ay, cariño, cariño ingrato! ¡Te entregué mi cariño sincero! ¡Te amé como a nadie en mi vida! ¡Para que ahora sí me abandones! ¡Ay, cariño, cariño ingrato! ¡La familia Calla Pampa! ¡Con mucho cariño! ¡Esa zapateadita! ¡Me hirió, me hirió el corazón! ¡Esa punadita me hirió el corazón! ¡Ay, me hirió, me hirió el corazón! ¡Esa punadita me hirió el corazón! ¡Tú tienes que ir a quererte! ¡Por las curas vas a amarme! ¡Y la mucha cura es tu la luz! ¡Te entregué mi cariño! ¡Pulto, sí, va! ¡Ay, me hirió, me hirió el corazón! ¡Esa punadita me hirió el corazón! ¡Ay, me hirió, me hirió el corazón! ¡Esa cuñagueña me hirió el corazón! ¿Por qué te envías quererte? ¿Por qué curaste a amarme? ¡Ni la comodé burlaste! ¡De mi cariño sincero! ¿Por qué te envías quererte? ¿Por qué curaste a amarme? ¡Ni la comodé burlaste! ¡De mi cariño sincero! ¡Para todos mis hermanos del mercado Tupac Amaru en Juliaca! ¡Vamos Raúl Guaranca y esposa! ¡De mis cuajillas! ¡Ay, me hirió, me hirió el corazón! ¡Esa punadita me hirió el corazón! ¡Ay, me hirió, me hirió el corazón! ¡Esa cuñagueña me hirió el corazón! ¡No, porque antes no podrás! ¡Piensas que yo porque hay hora! ¡Eso no pienso el solito! ¡Por qué amores me hirió el corazón! ¡Ay, me hirió, me hirió el corazón! ¡Esa cuñaguita me hirió el corazón! ¡Ay, me hirió, me hirió el corazón! ¡Esa cuñagueña me hirió el corazón! ¡No, porque antes no podrás! ¡Piensas que yo voy a llorar! ¡Eso no pienso el solito! ¡Por qué amores me hirió el corazón! ¡No, porque antes no podrás! ¡Piensas que yo voy a llorar! ¡Eso no pienso el solito! ¡Por qué amores me sobran! ¡Eso no pienso el corazón! ¡Eso no pienso el solito! ¡Por qué no tienes un corazón que sabe amar! ¡Eso no pienso el solito! 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 Prefiero marcharme lejos, lejos, para olvidarme de tu mal cariño Prefiero marcharme lejos, lejos, para olvidarme de tu mal cariño Prefiero marcharme lejos, lejos, para olvidarme de tu mal cariño ¡Vamos Rosperi del Perú! Para la gente bonita de Moquegua ¡Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti, pero todo era mentira! ¡Pensé que me querías como yo te quiero a ti, pero todo era malo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti, pero todo era mentira! ¡Pensé que me querías como yo te quiero a ti, pero todo era malo! ¡Ahora! Prefiero marcharme lejos, lejos, para olvidarme de tu mal cariño Prefiero marcharme lejos, lejos, para olvidarme de tu mal cariño Prefiero marcharme lejos, lejos, para olvidarme de tu mal cariño Prefiero marcharme lejos, lejos, para olvidarme de tu mal cariño Para mis amigos, para mis amigos, para mis amigos, para mis amigos de Covaza Cariño, estando muy lejos, tal vez encontré otro amor cruel Gracias a mis grandes amigos de Arica, Iquique, Clalama, Ando Fagasta, Copiafón Y todo el norte de Chile, Alto La Paz, Tarija, Potosí y todo Bolivia Ay cholita linda, esta noche contigo quiero farrear, quiero farrear Bailando, gozando con nuestra Rosmery, Rosmery del Perú